Este día de que están, que están realmente la gente un poco triste, verdad, por eso del coronavirus y eso de la, así que mira, ahorita levántate en el nombre de Jesús, suelta todo temor, todo miedo, todo cansancio, verdad, y dale libertad a Dios, ahí donde estás en tu casa, en ese celular, verdad, ahí donde estás, mira, yo aquí tengo mi celular, verdad, y yo me estoy gozando en la presencia del Señor, verdad, porque dice la Biblia que, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, verdad, así que yo sé que la situación está un poco dura, la situación está un poco difícil, verdad, donde quiera que, donde quiera que estamos o estemos, la situación no está tan fácil, no está favorable, pero para los hijos de Dios, verdad, dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, verdad, así de que mira, yo tengo aquí mi celular, aquí tengo, verdad, aquí estoy viéndome, tengo la, la oportunidad de verme dos veces o tres veces y gracias al Señor por la tecnología, así que a mal tiempo hay que ponerle buena cara, si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú puedes cantar conmigo también, verdad, y dale alegría a mis hermanos a, a todo esto, porque muchas malas noticias hay, verdad, ahora en día, verdad, revoloteando en las redes sociales, pero los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, dice la Biblia que todas, escucha bien, porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, amén, y esto es, dice la Biblia, a todos los que conforme a su propósito, han sido ya, es una bendición muy grande, verdad, aquí estamos conectados, es una bendición muy grande poder saludarles, aquí estamos desde el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, estamos alabando el nombre del Señor, y lo estamos haciendo, verdad, aquí con, con lo que es la, la guitarra, con lo que es el teclado, el teclado tiene varios sonidos, verdad, y con esto, pues, fíjense que con esto uno puede sacar varias notas, para todos aquellos que, que quizás nunca han, quizás nunca han experimentado lo que es un, lo que es realmente, eh, tocar el teclado, es algo bien sencillo, no es algo complicado, verdad, es algo bien, bien sencillo, verdad, que creo que todos lo podemos hacer, si se lo, si se lo proponemos, verdad, entonces, eh, queremos, eh, seguir cantando, solo quiero que me mande un texto, para ver desde donde está escuchando, y ver, eh, quiero, quiero que me mande un texto, para ver, eh, cómo está el audio, yo sé que las malas noticias andan por todos lados, y frecuentemente, y frecuentemente, la gente busca siempre la noticia, que está al día, más alarmante, verdad, eso es así, es así, eh, normal, pero necesitamos, eh, ver, verdad, eh, cómo se está escuchando el audio, claro, claro, bueno, ah, le pido que comparta, si puede también compartirlo, y si no, pues vamos a ver aquí, de qué manera, yo le hago, hago otro arreglo, verdad, así que, vamos a seguir, alabando el nombre del Señor, verdad, para la gloria del Señor. Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Nada me faltará, diga conmigo, nada, nada, me faltará, cuando somos ovejas del Señor, mis hermanos, aunque hayan angustias, aunque hayan problemas, aunque hayan aflicciones, aprendemos a depender de la única persona que nunca nos va a fallar, es Dios. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Es que miren, no hay cosa más linda para un creyente dormir en paz. Tú sabes que tienes problemas, tú sabes que está pendiente la corte, tú sabes que perdiste el trabajo, tú sabes que muchas cosas te han pasado, pero tú sabes también que la dependencia de un creyente no es el dinero, no es lo material, los recursos materiales nos traicionan, nos engañan, hoy tienes, mañana no vas a tener, hoy no tienes, mañana vas a tener. Tú te acuestas y dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, aleluya. Te aseguro, escúchame bien, porque cuando tú duermes en paz, cuando tú te acuestas con una conciencia limpia, hasta un sueño maravilloso vas a tener. Pero es terrible cuando tú te acuestas pensando, peor si te acostaste peleado con tu esposa, peleado con tus hijos, los maltrataste, los regañaste injustamente, y sabes que la conciencia te va a acusar. La conciencia no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar ni dormir la conciencia. Andas trabajando y andas pensando en el problema que dejaste en la casa. Mejor tranquilo, hombre.